Hola, soy Julián Franco Restrepo, Secretario de Turismo del Valle del Cauca. Le queremos dar la bienvenida a todos los asistentes a la Cumbre Alianza del Pacífico que se llevará a cabo en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca. Queremos que conozcan todos nuestros atractivos turísticos. El turismo cultural, el turismo naturaleza, el deporte de aventura, son parte de nuestros grandes atractivos y nuestra gran oferta turística para el mundo. Le damos la bienvenida y que disfruten de esta bella ciudad y esta bella región.